Este 26 de febrero en el Auditorio del Pabellón H se llevó a cabo la clausura del Taller de Verano 2015. En las ceremonias se destacó la participación de niños y adultos en los diferentes talleres, los cuales incluyen danza, teatro, guitarra, flauta, marinera, entre otros. Los talleres de verano son parte del compromiso que tiene la Universidad Privada de Nororrego con difundir la cultura en la ciudad de Trujillo. Muy bien, muy bien.